Te reto a que vengas acá, por favor producción, llámenle a Rafael Vela, vamos a hablar aquí, no como cuando hablas con Jaime Chincha o como este sujeto Fernando Vivas, que te hacen amén a todo, aquí vamos a hablar realmente de derecho, a ver si te atreves, te reto, te reto, sé hombre y sé fiscal, ahora te reto porque estamos en posiciones contrarias, yo en la correcta, tú en la de Gorriti, por lo tanto la incorrecta. Hablando de estos fiscales politizados, el fiscal más politizado del Perú, Michael Jackson Andino, Moquehuano, ha salido a hacer una referencia respecto de las sentencias emitidas por el juez supremo brasileño, el señor José Díaz Toffoli, que recientemente acaba de ampliar la decisión del caso Lula, de anular todo el caso Lavallato y anular las pruebas que se obtuvieron, o que se iban a obtener, porque ni siquiera se obtuvieron, en los sistemas y en función de las cuales se basan las declaraciones de gente, como por ejemplo quien fue superintendente de Odebrecht en el Perú, el señor Barata. Así que sus declaraciones ya han sido totalmente anuladas, ya no se pueden utilizar porque no tienen valor jurídico. ¿Pero qué dice este hijo político de Gorriti? Adelante producción. Ahora, dentro de este ofrecimiento, ustedes han podido escuchar que cada uno de estos ex directivos que han declarado ante distintos jueces de la República del Perú, ha señalado de que cómo era el funcionamiento de la Caja 12 o de la División de Operaciones Estructuradas, e incluso el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Enrique Simóes Barata, ha señalado que le dieron dinero a la campaña de la acusada Keiko Fujimori. Bueno, eso está ahí, y ustedes en la audiencia del día de ayer y en la audiencia del día de hoy ya lo tienen conocimiento, ya no se puede negar de que existe en el sistema de justicia peruano que Jorge Barata ha señalado que le entregó dinero a Keiko Fujimori para su campaña y que la empresa Odebrecht tenía un departamento de sobornos para estos pagos. Es decir, eso no se va a poder negar, eso no se va a poder desaparecer, eso no se va a señalar que no existe en el sistema de justicia de nuestro país. Señor juez, cada uno de estos directivos han señalado, Barata ha señalado que le dio dinero a la acusada Keiko Fujimori, existe en el sistema de justicia peruano, eso no se puede negar, existe en el sistema de justicia de nuestro país. Queda claro que ustedes tienen conocimiento de que en la justicia peruana hay ex directivos de la empresa Odebrecht. No, él dice Odebrecht porque ni siquiera puede pronunciar el alemán, es Odebrecht. Los hechos que ustedes ya conocen, estamos pidiendo... Así lucha. Estamos pidiendo, señor juez, la aplicación de la ley 30.077. A ver, ¿qué se le puede decir a este señor? A ver, primero, todas las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht efectivamente han brindado ante la justicia peruana ciertas declaraciones, pero esas declaraciones los han dado espontáneamente, los han dado pues porque ellos han formado parte de Caja 2, no. Toda esa información ha salido de los servidores MyWayDay y Dreyzus. Entonces, esa información está contaminada, siempre les tuvo. Por lo tanto, toda esa información que ellos han brindado ante la justicia peruana, si están basados en esa fuente de información, claramente están contaminados y así lo ha dispuesto la justicia brasileña. Y algo más importante, aquí lo que dicen, no, estos directivos se han declarado aquí, es decir, están tratando de construir una suerte de fuente independiente, es decir, que una cosa son los servidores, que si bien es cierto no hay que utilizarlo, pero sí sus declaraciones. Pero todo eso también ha sido declarado nulo. O sea, no es posible de que estas personas, digamos, tomaran en cuenta la justicia peruana, tomaran en cuenta estas declaraciones porque están contaminadas. Hay algo adicional. No solamente Pérez, sino Vela, han sostenido de que hay que hacer respetar los tribunales de justicia peruano y, por lo tanto, inaplicar esas decisiones de la Corte del Tribunal Federal Brasilero. Y aquí un detalle bien, bien importante. Entonces, en los convenios de cooperación judicial internacional entre Perú y Brasil, que ellos tanto defendieron, como Gorriti, ahora vamos a saber todo, se tiene que hacer todo. La legislación tiene que adecuarse a la brasileña. Ahora no. Ahora, principio de soberanía. Claro, es decir, para construir un caso, para fundamentarlo, requerir prisión preventiva, las medidas cautelares, incautaciones, todo eso, así vale la justicia brasileña. Esa información es buena. Y ahora que sale la sentencia, no, 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 soberanía. La justicia peruana no debe acatar esas decisiones. Total, ¿en qué queda? Vela contra vela. Así es. Pérez contra Pérez. Así es. Así es. Es que lo que pasa es que, efectivamente, pues ellos tienen el discurso de la escopeta de dos cañones. Eso es lo que son. Por eso es que Rafael Vela sale también en la televisión a dar este tipo de comentarios. Adelante, producción. Efectivamente, nos encontramos en un momento, yo diría que estelar en los casos Lava Jato, porque de las 19 acusaciones que ha presentado el equipo especial ante el Poder Judicial, muchas de ellas ya se encuentran en juicios orales. Incluso ya tenemos una sentencia condenatoria de lo de haberse llevado a cabo un juicio oral. Esas decisiones judiciales ya han tenido un correlato de búsqueda de efectividad en el Perú que los jueces peruanos han rechazado en ejercicio de su soberanía interna, es decir, de la jurisdiccionalidad del Perú que aplica, según las leyes peruanas, el derecho peruano. Ahora, evidentemente, siempre van a existir turbulencias y alegaciones, como por ejemplo la que ha sucedido el día de hoy en el caso denominado Cocteles, donde se está juzgando a la señora Keiko Fujimori y a otras personas acusadas. Hoy día, por ejemplo, ha habido la intención de introducir justamente este tipo de decisiones, pero los jueces peruanos tendrán que decidir primero la admisibilidad de este tipo de decisiones, que es bastante controvertido considerando que se trata de una decisión de un juez brasileño que busca precisamente influenciar en las decisiones de los jueces del Perú, que han pasado prácticamente ya seis meses de lo que el señor Villanueva ha manifestado en distintas fiscalías y hasta ahora no existe ningún elemento de corroboración de sus dichos. Otra vez con Fernando Díaz, Rafaelito, Rafa, por la amistad que hemos tenido y que yo aquí públicamente te he quitado, porque tú sabes perfectamente que yo no aguanto corruptos ni traidores como lo has manifestado permanentemente tú en tu conducta permanente, ¿no? Es decir, tú has quebrado y has traicionado principios fundamentales de lo que debe ser una persona correcta y, siendo persona correcta, cómo debe comportarse un fiscal. Y tú te has convertido en un operador político, por eso te he quitado mi amistad y por eso saliste en la televisión a decir que yo me paseaba por los canales de televisión para ofenderte. No, 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 no. Yo te digo lo que es verdad y que no te gusta a ti. Entonces, Rafito, te reto a que vengas acá. Por favor, producción, llámenle a Rafael Vela nuevamente, porque ya nosotros le hemos llamado. ¿No es cierto? Mave, le hemos llamado. A ver, recordemos ese episodio, cuando le hemos llamado para invitarle. Tu llamada será transferida a una casilla de voz. Nuevamente te vuelvo a invitar, Rafaelito. Vamos a hablar aquí, no como cuando hablas con Jaime Chincha o como este sujeto, Fernando Vivas, que te hacen amén a todo. Aquí vamos a hablar realmente de derecho. A ver si te atreves. Te reto, te reto, sé hombre y sé fiscal. Así como cuando antes íbamos a almorzar al Chifa, íbamos a comer, nos reíamos, viajábamos para dar clases en la universidad, intercambiábamos ideas. Ahora te reto, porque estamos en posiciones contrarias. Yo en la correcta, tú en la de Gorriti, por lo tanto la incorrecta. Y por eso sale a decir todo este conjunto de mamarrachos. Dice, sobre Toffoli, los jueces peruanos tienen soberanía interna de la jurisdicción del Perú. No vale. No vale, ahora no vale. Pero antes sí. Antes sí. Antes sí. Es correcta la prisión preventiva que ha dado el juez Carguancho, porque la información que nos está dando desde el Brasil es abundante, es copiosa, y nos está indicando que hay delito. Ahí sí vale. Ahí sí vale. Ahí sí vale. Ahora, sigue nervioso por Yanet Talavera. Sigue nervioso. Dice, no hay ninguna evidencia que corrobore esa historia. Cuando abran el teléfono. Una sola cosa, Rafito. ¿Por qué no publican el acuerdo de colaboración, el ultra secreto? Y es más, ya había firmado un acuerdo previo. El 2 de agosto del 2018. Jaime Villanoa abrió todo un frente de especulaciones que ya van más allá de la justicia y los casos que usted veía, y que tienen que ver con el conflicto electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en la segunda vuelta ética, en las alegaciones de fraudismo. Dice que usted conversaba mucho con Yanet Talavera, que había sido jefa de las relaciones públicas, del Ministerio Público, y que en ese momento, y hasta ahora lo es del Jurado Nacional de Elecciones, entonces ella le habría dado, contado muchos secretos, digamos, del proceso electoral. Y eso lo habrían llevado a usted a, pues, con José Amigo Pérez, diseñar una estrategia para hacer una acusación a tiempo. Nada, absolutamente falso. Y no hay ninguna evidencia tampoco que soporte esa historia. Esa historia, en realidad, ya se dijo hace dos años. Se dijo en una estación de televisión, parte de una periodista en ese momento, que generó esa historia en el año 2022. Entonces, evidentemente, el señor Villanueva no está diciendo nada nuevo. O sea, usted sí conversaba con Yanet Talavera. No, yo he tenido comunicaciones con la señora Talavera por lo que correspondía simplemente el plano personal de amistad, pero absolutamente nada que ver con relación al Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, yo no tengo ni siquiera una aproximación a esa especialidad o algún comentario que pueda hacer al respecto. Así que eso es absolutamente falso. La señora Benavides encarnaba la posibilidad de refundar las bases del Ministerio Público. Yo, como tal, lo apoyé en ese sentido, por supuesto. Lo apoyé en todo sentido, pero lógicamente que dentro del cambio de expectativas... Que no conocía su lado B. No, no es que pueda existir un cambio de expectativas. Yo soy una persona de buena fe, pero también soy un hombre de decisiones cuando analizo de que, desde el punto de vista de lo que es ya el respeto por el trabajo y el apoyo por el trabajo y la posibilidad de que se pueda alterar la autonomía fiscal, yo deba hacer prevalecer precisamente ese juicio de valor. Y eso fue lo que yo hice. Y fíjate, sigue traicionando a sus amigos. Su pataza, que era Jaime Villanueva, ahora traicionado. Su pataza, que era Patti Benavides, dice... La apoyé, pero soy un hombre de decisiones. Sí, es el not. Tuve un juicio de valor ante la posibilidad de que se pueda alterar la autonomía fiscal. No me diga, Rafita. La verdad que... Vamos a pasar a otro tema mejor porque... Vete al carajo con tu... No tenemos para más... Gracias a Dios, porque la verdad que ya me está... Me van a tener que operar de la... De la penis.